En el Reino Unido condenaron a cadena perpetua a Lucy Letty, la ex enfermera de 33 años acusada de matar a siete bebés bajo su cuidado e intentar terminar también con la vida de otros seis. El juez consideró que la mujer no cuenta con la posibilidad de obtener libertad condicional, pues en los cargos que se le imputan destacan la crueldad y el cálculo con los que lo realizó. La cancillería de nuestro país sigue con las gestiones consulares para la búsqueda del mexicano Carlos Tomás Aranda, quien desapareció el 7 de julio en Osoyos, Canadá. La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, se reunió con la familia de Tomás para reiterarle su compromiso para encontrarlo. La canciller también se comunicó con su homólogo canadiense y con el secretario de Seguridad Interna de los Estados Unidos. Esto debido a que Osoyos se encuentra en la frontera con la Unión Americana. Vamos a escuchar a la secretaria de Relaciones Exteriores. Estamos esperando incluso el reporte oficial de la policía montada de Canadá. Todos los días hemos estado pendientísimos de qué está pasando y sobre todo que queremos un reporte oficial porque no sabemos. O sea, sí sabemos más o menos qué fue lo que sucedió esa noche que él desapareció, pero no sabemos más, entonces queremos más información. Y también, por otro lado, nosotros teníamos algunos brigadistas que están apagando incendios o ayudando a Canadá y entonces procuramos que se trasladaran algunos a complementar la búsqueda. Pero no hemos tenido éxito y estamos todos los días monitoreando. ¡Gracias!